Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas tanto de radio como televisión cerramos este día de actividades, este día de entrevistas muchísimas con lo que más nos gusta seguir compartiendo la música y conocer proyectos nuevos que llegan ante nosotros y que créanme que se va a convertir yo creo que de aquí en adelante no habíamos tenido oportunidad de escuchar el proyecto en uno de nuestros proyectos favoritos a tocar ahora que viene la temporada de festivales de metal en nuestro país y es un placer poder platicar cinco minutitos, poquito más de cinco minutos para conocer desde Chile el proyecto de JP Chrome un gran proyecto que está estrenando sencillo y lo más interesante, esto ya me dirá él en un ratito más pero creo que es su primer sencillo en español al menos por lo que yo ya escuché capaz que hay otro más por ahí pero ahorita que nos cuente todo JP desde Cholula, desde México un fuerte abrazo, gracias por tomar la videollamada ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien saludos de acá, de Santiago de Chile un gran abrazo, estoy súper bien acá bien, entonces oye, cuéntale un poquito a la gente que está viendo esta entrevista ¿hace cuánto formalmente empieza el proyecto? pero antes, más atrás ¿cómo empieza la educación musical de JP? es decir, ¿qué sonaba en casa de papá y mamá para tener como los indicios musicales tuyos? ¿y quién en esta parte de la carrera en este punto de inflexión llega tu vida te llevan un concierto te regalan un disco este, un amigo te recomienda X banda y empieza de alguna manera el camino de la música ¿cómo empezamos esa travesía contigo hermano? bueno, en mi caso por parte de mi mamá y un tío que era súper cercano a ella escuchaba mucha música Prince Floyd Emerson Leigh Campalner Merillo también escuchaba música chilena de ese tiempo folclor Violeta Parra Víctor Jara que son iconos acá de la música chilena claro y eso hizo una diferencia en relación a otros hogares que también eran de la misma generación que escuchaban otra música que era más bien como la música popular entonces yo creo que ahí eso como que marcó una diferencia para lo que iban a ser mis gustos musicales posteriores en mi juventud cuando fui adolescente bueno, el metal estaba súper fuerte creo que fue el punto más alto de Metallica del metal en general y luego de que bajó esta música y siguió el dance como algo como más mainstream yo seguí cultivando esta música y me acuerdo la figura de un primo también que tocaba muy bien guitarra y como que también como que causó mucha interacción en mí y nada, lo juntaba con un compañero y hicimos nuestra primera banda y fue mi primer acercamiento a la música pero más o menos como por ahí con la guitarra y luego alguien después decidí ser ya el dance dance y mira, no sé si soy dance dance ni si soy yo canto ok esto me gusta preguntarlo porque al menos como sé ya nos diste creo que un guiño de alguna manera pues esa primera influencia musical yo siempre lo he dicho creo que influencias siempre tenemos muchas pero la primera siempre es la de casa y en donde empezamos de alguna manera a escuchar y gracias a esto que me dices también esta influencia tan progresiva creo que en casa es creo que también una base importante por la que se ha girado el proyecto o al menos en lo que se ha grabado también porque al final del día aunque pueda decir la gente que es un poquito oscurón que sigue siendo metal o heavy metal tienes una base muy interesante también de progresivo porque las melodías del proyecto llevan por esas olas ¿no? Sí, mira yo creo que lo más importante es lo que lo que pasa como en la casa yo de las biografías que me le digo de bandas siempre hay una figura que lo acerca mucho como a la música si eso como con el que esté como en el ambiente próximo de la niñez de alguien es muy difícil ya que que pasa después y en relación a lo progresivo sí yo creo que Daniel Cot es mi primer disco tiene harto de lo progresivo yo a mí me gusta mucho Dream Theater pero después de eso dije mira igual calza como con otros gustos que también tengo que es más cercano al metal gótico que es como Typho Negative 59 y todo eso y ahí como que decidí ya tirarme más más de uno a lo que es como más metal gótico y súper cercano que al final creo que también es interesante ¿no? porque al menos en estas dos primeras entregas que le diste a tu público más esta tercera ya como como sencillo de alguna manera sigues buscando creo que una identidad del proyecto ¿no? vos creo que la tiene de alguna manera pero lo que estás buscando es eso ¿no? la identidad del proyecto jugando todavía con los mismos géneros y con lo que tienes de alguna manera para explotar yo lo decía al inicio de nuestra charla ¿no? según yo por lo que yo ya escuché es tu primer sencillo en español que también es una nueva aventura para tu carrera ¿no? sí decidí hacerlo en español mira en realidad no sé por qué pero lo decidí hacer yo creo que es una licencia que los artistas que somos más underground como que nos podemos dar y quería ver qué es lo que pasaba si Ramstein canta en alemán porque yo no voy a cantar en español creo que sería bueno que alguna banda como de este estilo como se atreviera a hacer algo porque conocemos bandas como que ya son como más power metal cercano como a eso que ya cantan en español pero dentro de este género como que no no hay mucho y dije voy a voy a probar voy a ver qué pasa cómo anda y creo que hasta el momento como que ha entrado bien incluso en lugares que no se habla español creo que es importante poder entregar esto nosotros estamos llenos de música en inglés sería súper bueno también pasar la música en español creo que se da las condiciones en este momento en el mundo con con lo latino que está presente en varias cosas y creo que es una oportunidad también para poder hacerlo claro digo una cosa es que también ella como público que está buscando de alguna manera el género también el idioma pero otras tú como músico y como compositor cómo te has sentido ¿no? al final del día no quiero decir ay ya porque en inglés no, no, no esa pregunta está como de más sino como a la hora de componer de repente como a mí me han dicho muchos amigos entonces no es fácil a veces en inglés pero ahora que tuviste esta oportunidad de hacerlo ¿cómo te sentiste tú? ¿no? o de repente fue si fue más difícil que poderlo hacer en inglés por ejemplo yo creo que fue mucho más fácil siempre es más fácil hablar en el en la lengua madre que uno que uno tiene y encontrar palabras más específicas para lo que uno quiere transmitir aunque escribir siempre es muy difícil desde calcen las sílabas lo que tú quieras construir calce con esa melodía que uno tiene es un trabajo que cansa en realidad yo no yo no sabía que yo era un poeta mira pero todos los que hacen canciones escriben canciones son poetas así que yo me hice poeta y cansanza la fuerza porque yo quiero hacer música y lo termine haciendo pero pero siempre fluye más fácil algo que uno ya ya maneja pero creo que con el inglés pasa que no atrevemos a decir cosas que en español no nos atrevemos o si el idioma también se da más fácil para ciertas temáticas eso es súper interesante porque una conversa que uno tiene en inglés con alguien puede variar con una conversa que uno tiene con alguien o sea que tiene uno con alguien en español el idioma igual construye el pensamiento y para dónde está en saustado creo yo sí claro las dos tienen su forma de ser y de converger de alguna manera también en este punto ahora yo te preguntaría por ejemplo dentro de la escena metal de alguna manera o de la escena dura en tu país si hay un foco de exposición conocemos la escena ¿no? hablamos de los monstruos que llegan a México y a lo mejor de esta nueva onda indie pop incluso pues sí rap trap etcétera pero hay una escena hay un movimiento con agrupaciones con las cuales converge JP Corn y en donde pues hay un nicho de seguidores importantes como para pensar más adelante en festivales como en México Hell and Heaven o algo así mira acá el metal gótico es recultiva pero con cantantes femeninas y es como más para el lado como sinfónico igual hay proyectos que son como más de rock gótico pero así como yo lo estoy haciendo no hay tanto o sea hay algunas bandas que coquetean con el metal gótico y se pasan a lo sinfónico o a lo doom pero así como lo estoy haciendo yo creo que no hay y tampoco tocando una temática esotérica de la manera que lo estoy haciendo porque dentro del metal siempre vemos bandas metal que meten mucho simbolismo esotérico no tienen ni idea de lo que están hablando acá sí tiene un fundamento y tiene una relación con lo que trate y en relación al festival que tú me mencionas mira habría que ver cómo cómo le va a este nuevo EP cómo le va a este nuevo sencillo para poder confiar estos nuevos festivales pero a mí me encantaría ir aunque me dijeran que no se escuche igual a mí me encantaría ir de todas maneras de eso es lo que queremos con la banda estar en este festival claro ese es como el punto primordial y ahorita tocaste un punto esencial del proyecto que más que una banda de alguna manera tiene que ver con un concepto cosa que se ha perdido también en las escenas musicales se mantiene sí mucho a lo mejor en la escena del heavy metal y del metal pero realmente hablamos muy poco como tú decías la simbología también tiene que ver y es una parte fundamental para muchos proyectos que a veces no tienen como tú decías como esta onda de por qué van pero al final creo que también JP gire en ese sentido en un concepto que tiene que ver con la parte auditiva sí con la parte visual y con todo lo que rodea ya la parte escénica porque al final del día también la otra parte interesante de todo esto es que al final es un power trio cuando tú escuchas la grabación puedes pensar que son seis que son cinco pero es un power trio potente y contundente sí mira en el fondo como que en la realidad nada está separado cuando vamos al colegio y nos enseñan todas las cosas pero en el fondo están todas todas unidas cuando vamos a ver una película no nos damos cuenta que la música está trabajada como en profundidad todo lo que no no notamos pero nosotros le quitamos la imagen de una película y necesitamos solamente la música y también hay un gran trabajo en el fondo todo está unido yo pienso de la misma manera si hago música esa música tiene que ir acompañada también por las gráficas que vayan en conformancia con la música que yo estoy transmitiendo y eso igual tiene que ver con los estudios de diseño gráfico que yo tuve que no lo terminé y con mi padre mi junto padre que también de chico de cierta forma igual me acercó como al arte a pesar de que nunca tuve una buena relación con él pero esa cercanía está y el amor al arte en general en mi bar que también existía con la música como te comentaba me acercaron a eso y me hacen ser lo que estoy ahora que en fondo expresar algo pero siempre algo que esté ligado con lo visual que la experiencia musical vaya en concordancia y sea coherente con lo que estamos viendo y en el disco mira nosotros somos o sea esto es un proyecto solista pero en el proyecto estamos metidos tres personas en este momento el que el basista que es Fijos Reinaldo y Braulio que toca los teclados que estamos haciendo ahora trabajos de producción trabajando trabajando en conjunto en la sesión de este proyecto en distintas cosas y trabajamos con un baterista de sesión hace poco para la grabación de este nuevo EP que se llama Astro Metal y teloneamos fuimos parte tocamos con él con el mismo para el teloneo de Muncher acá en Aviso vino para acá y lo fuimos la suerte de poder telonearnos y fue una gran experiencia vaya pues digo la gente se tiene que aceptar al proyecto para irlo conociendo más de alguna manera pues digo al final como nosotros siempre hemos dicho en este espacio lo nuevo es que la gente se pueda acercar a esta luna de Plutón que es el nuevo sencillo que también chequen el video porque también como decíamos el trabajo visual es increíble y sin querer adelantar mucho JP pero el proyecto terminará el año con un lanzamiento más fuera de de esta luna o realmente ir todavía trabajando para poder sacar más adelante otro EP o un disco completo lo que quiero hacer ahora bueno el luna de Plutón es parte de este nuevo EP en octubre cuando el sol entre a Scorpio quiero que este EP sea el signo Scorpio porque encuentro que Scorpio es el signo más metalero y dark que existe ok que sea eso este disco y este EP nos trae sonoridades del estilo metal gótico menos sinfónico y más adelante de todas maneras quiero hacer algo ya una larga producción y entre medio tengo pensado como otros proyectos igual hacer metal tiene una pequeña sorpresa ahí como un poco como lo podríamos decir no tiene tanta guitarra eléctrica no tiene tanta batería creo que en este disco hay como un experimento en Jock fue el Rondó a la Torre que es una guitarra acústica que parece Paco de Lucía las proporciones claro Paco de Lucía era un maestro acá no vemos algo también pero si vemos bongó vemos guitarra acústica haciendo armonía vemos algo más calimeño incluso claro y vemos cueca también acá en Argentina compartimos un estilo que es la cueca y hay un estilo de cueca y eso fue como mi pelada de cable como se dice acá como poner algo como extraño y en after metal también va a haber eso que se acerca un poco creo yo a lo electrónico y me gustaría probar un poco también la rama dentro de lo electrónico a ver qué pasa y bueno porque también es más barato hacer algo electrónico mucho más agredirle al bolsillo hermano te quiero agradecer muchísimo el tiempo digo la verdad es que el proyecto es increíble yo ya lo decía lo estaremos tocando incluso este jueves que tenemos una de radio para que la gente lo pueda ir conociendo pero bueno la invitación está hay presentaciones ahorita alternas para ir cerrando el año en lo que va saliendo más o menos el material la verdad lo que quiero hacer es que vamos a tocar hacerlo como a lo grande para nosotros sería espectacular tocar en un festival o algo así yo creo que lo que vamos a hacer tal vez es un Disney Party que está como de nuevo ahora pero más allá de eso tocar yo creo que las condiciones como que no están en este momento no es quizá como algo grande pero van a ver sorpresitas como dicen acá pues para estar al pendiente de esa sorpresa especialmente cómo encontramos el proyecto en plataformas y en redes para que la gente esté al pendiente de todo lo que viene con ustedes bueno en youtube ponen jpchrome que es j la letra p separado chrome con k j.p.chrome y en instagram de la misma manera pero sin punto jpchrome unido en tiktok también mira el facebook está hackeado pero ahí está en algún momento lo recuperaré y la página web la estamos armando para que esté disponible en poco tiempo más para que puedan saber más cosas que solamente encontrarán a través de la de la página web así que eso si quieren encargar de algún CD y poner a lo que sea va a estar disponible en las temas venga pues ahí está la información hermano en verdad te agradezco muchísimo tu tiempo un fuerte abrazo desde México esperemos que a la siguiente vuelta a nuestro país puedas venir a Puebla puedas venir a Cholula para que aquí te podamos recibir para radio es una sesión en televisión no sé el chiste es que vengas y lo armemos va alcanzó México sus pirámides la comida picante que toda la comida era picante así que encantado ahí estamos en contacto de nuevo para allá venga un fuerte abrazo gracias chao chao